Y bien, ahora pasamos a las económicas, donde continúa el rechazo de la sociedad dominicana a la explotación de Loma Miranda. Nuestro compañero Leito Mejía nos habla más sobre este tema. Buenas tardes, Leito. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, Paulino Moya dijo que la explotación de Loma Miranda generará escasez de agua en las provincias cercanas porque sus acueductos se suplen del agua que desciende de Loma Miranda. Vamos a ver esta información más ampliada en nuestro resumen económico. El director del Foro por la Paz, Política, Social y Económica, Pastor Domingo Paulino Moya, llamó a detener la destrucción ambiental y acuífera que lleva a cabo la minera Falcon Bridge en Loma Miranda. Enfatizó que los daños ambientales que generará la explotación de los yacimientos de ferroníquel son irreparables. Lamento que el presidente Fernández no se haya pronunciado para buscar una salida honrosa a esta situación junto a la sociedad civil de La Vega. Los centros tecnológicos comunitarios de República Dominicana que maneja el despacho de la primera dama a través del programa Progresando recibirán una donación de 19 billones de dólares, uno en efectivo y 18 en software. La Bill y Melinda Gates Foundation anunció que este dinero se entregará al otorgar el premio Acceso al Aprendizaje 2012 a los centros y en el marco de su compromiso de ciudadanía global para llevar a cabo las comunidades con los beneficios de la tecnología relevante y accesible. Osmar Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana prometió ayudar a buscar mercados a pequeños productores de cilantro ancho para que puedan vender sus productos a precios que les sean verdaderamente rentables. Benítez propuso que desde el gobierno se cree una política de entregar semillas de distintas plantas vegetales en los barrios del país para que las comunidades sean sus propios productores de lo que consumen. Bueno, Osmar Benítez llamó a la población dominicana a cultivar frutas y vegetales en los patios de sus casas como una forma de ahorrar dinero. Ahora regreso conmigo. Gracias, Leighton. Buena, excelente iniciativa. Cada quien que ponga un con un con un con en su patio. Cambiamos de tema y es que ex empleados de la Alcaldía de Santo Domingo Norte denunciaron que fueron sacados de nómina en el año 2010 por el alcalde Francisco Fernández. No obstante, a encontrarse en licencia médica permanente. El vocero de los ex empleados pidió al alcalde Fernández que les pague el dinero adeudado y les recordó que tiene una sentencia dictada este año donde se le obliga a Fernández a pagar. Tenemos una sentencia en la mano dictada a favor nuestro. Esta sentencia fue dictada por la Cámara del Tribunal Superior Administrativo el día 27 del mes de julio donde dicha sentencia dice que 15 días después de haber sido leída y promulgada esta sentencia debió habernos pagado un atraso de mil pesos a cada uno de nosotros. La mayoría de los sacados de nómina por el alcalde Fernández son discapacitados quienes afirman que actualmente no tienen dinero para sostenerse y para comprar las recetas médicas. Dijeron también que el alcalde afirmó que no les pagará el dinero adeudado y solo les dio la esperanza de reponerlos. En otro tema, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reconoció anoche los logros de la gestión del presidente de la República y de esa organización política, doctor Leonel Fernández, durante un acto celebrado en la Casa Nacional de esa organización en la capital. Ambioris Rodríguez, Rosario, Ambioris Rosario con los detalles. Los peledeístas desafiaron nueva vez las condiciones del tiempo y llenaron de extremo a extremo su Casa Nacional de la Avenida Independencia para reconocer a su líder, el presidente Leonel Fernández. El secretario general de la organización y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, hizo entrega de un pergamino de reconocimiento al presidente Fernández, firmado por todos los miembros del Comité Político y posteriormente una placa de reconocimiento por haber dirigido con destreza al gobierno y al PLD. En tanto, el presidente Fernández agradeció el reconocimiento y dijo que ello refleja que la soledad del poder en el PLD no se siente cuando un presidente suele salir del Palacio Nacional. Cuando voy por los pueblos, lo que más me emociona, lo que más me estremece, lo que más me llama la atención es cuando veo a un niño que sale de su hogar, me lanza una sonrisa y me hace esa señal. Entonces yo sé que habrá partido de la liberación dominicana por muchos años porque ya eso está en el corazón, en el pensamiento, en los sentimientos hasta de una nueva generación que ahora emerge. Fernández terminó sus palabras diciendo que habrá PLD por mucho tiempo porque la organización se ha convertido en una fábrica de presidentes, senadores y otros altos cargos electivos. En la actividad estuvo presente el licenciado Danilo Medina, presidente electo de la República, quien es miembro del Comité Político del PLD. Ámbio de Rosario, Noticias Telemicro. Con otra información, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, James Wright, resaltó como positivos los logros alcanzados por el gobierno en materia ambiental. En relación a la aplicación de la legislatura ambiental, Wright reconoció que entre los países que integran el Derekafta, República Dominicana se ha destacado entre los más disciplinados. Se ha traducido en avances significativos en la aplicación efectiva de la ley ambiental del país. A grandes rasgos hemos apuntado la presentación de la política técnica, desarrollo de políticas ambientales, producción de equipos y sistemas de información. Queremos expresar nuestra más sincera muestra de gratitud sobre el apoyo y cooperación que hemos recibido en los últimos seis años luego de la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, conocidos como Derekafta, que así todos le llamamos. Con relación a las estrategias y planes a largo plazo para contrarrestar el cambio climático, la USAID se comprometió a mantener su colaboración con el país. Vamos a la pausa y cuando regresemos, reacciona la presidenta del Colegio Médico Dominicano sobre medidas preventivas del dengue del Ministerio de Salud Pública. Estoy más al regreso.